Los últimos días de vacaciones para miles de niños y jóvenes, así que muchas familias aprovechan para acudir a la feria, tomarse la foto con los Reyes Magos, en particular en el Monumento a la Revolución, aunque pues esto ocurre en gran parte del país y en muchos lugares en la ciudad. Pero aquí, en el punto, está nuestro compañero Jorge Becerril. Jorge, buenas noches. ¿Cómo están las familias mexicanas acudiendo ahí a ver a los Reyes? ¿Cómo estás Héctor Zabarrón? Gracias, buenas noches para todos. En efecto, vaya que tienen poder de convocatoria Melchor, Gaspar y Baltasar. De a 200 pesos se están cobrando la foto y también 300 pesos los calendarios, pero vaya que bajan y suben, suben y bajan a estos escenarios, que son 30 de ellos, 30 escenarios aquí en la explanada del Monumento a la Revolución. Pero aparte de tomarse la foto con los Reyes Magos y los chiquitines, pedirle ya a esos tres jóvenes los regalos, sin duda hay que también a venir, se puede venir a degustar algún antojito americano. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue la foto? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Así tan seco? ¿Bien? Es que, pues no esperan que me agarraran. Sin pena. Bien. ¿Y a cómo está cobrando la foto los Reyes Magos? A 200. ¿Y qué tal? ¿Qué les vas a pedir? ¿Cómo se siente? ¿Tu familia que está atrás de ti? Ya, este, pues muy unida, no sé cómo se siente. ¿Cómo se siente? Pues muy feliz, la verdad. Qué bueno. Amiga, ¿cómo estás? ¿Tú se hablan? Sí, sí, yo se hablan. ¿Cómo te la pasas? ¿Cómo estás aquí en familia? Vaya que mucha gente. Sí, sí, es una tradición que mi papito nos ha traído desde que estábamos chiquitas y ahora trae a sus nietos y venimos todos en familia. Oiga, pero eso ya tiene, ¿qué serán? ¿Unos 70 años? Ajá. ¿Sí? No, menos años. Menos. Pues qué bueno, qué bueno que se le están pasando bien. Felicidades y ojalá que traigan los Reyes Magos todo lo que pidan. Sí, muchas gracias. Gracias. Pues Héctor Zamarrón, Héctor Zamarrón, comentarte que hay antojitos mexicanos, feria, juegos mecánicos. Sin duda, vale la pena venir. Estarán hasta el día 6 de enero, que prácticamente es el sábado. Aquí estamos con ellos. Vamos a estar viendo cómo la gente se divierte en esta zona. Así es que aquí los esperamos, querido Héctor Zamarrón. Oye, Jorge, ¿y desde qué hora se empiezan, desde qué hora se ponen a trabajar ahí los Reyes? Es decir, ¿se puede ir desde temprano o es obligatorio ir ya en la noche? Desde las 10 de la mañana pueden venir, pero se finaliza todo esto a las 10 de la noche, pero la verdad es que ya son pasadas de las 10 de la noche y esto de verdad hay miles y miles de personas. Seguramente 11, 12 de la noche estarán trabajando aquí todos estos hombres y mujeres en los antojitos, las fotos y por supuesto, pues ahí está el fervor a los Reyes Magos. Y de paso en los juegos mecánicos, ¿no? Que parece que llevaron a algunos bastante impresionantes en esta ocasión. Sí, sin duda son juegos mecánicos que normalmente no se ven en México, en la Ciudad de México. Son modernos, son llamativos y están en los alrededores de Plaza de la República. Así es que, pues aquí estamos, Héctor Zamarrón. Ahorita te vienes en tu bicicleta, aquí a tomarte la foto con los Reyes Magos. Sí, ya iremos a hacer nuestros propios Reyes. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias. Y fuerte abrazo.